Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, en esta ocasión les traigo la nueva actualización de TikTok Plus que salió ahora hace unos minutos, el 13 de enero del 2023. Como muchos saben, este es un video que estoy trayendo constantemente al canal con la actualización de TikTok. Vamos a ver de qué se trata, en este caso lo tengo acá en mi carpeta, solamente ustedes tienen que instalar. Vamos a ver, está acá TikTok Plus en su versión 27.4.4. Vamos a tocar y vamos a dar instalar. TikTok Plus es la base de TikTok original que está en la Play Store, solamente que se modificó, así como el WhatsApp Plus, el Instagram Plus. Bueno, también hay TikTok Plus. Les voy a decir los cambios que trae, ya van a ver. Está muy bien optimizado, está arreglado para dispositivos de bajo recurso, por así decirlo, gama muy baja, que antes por ejemplo un usuario me dijo que le ocupaba un giga de RAM. Ahora está súper optimizado. Vamos a ver, ya se hizo la instalación. Es esta, como pueden ver. Vamos a entrar y vamos a ver qué tiene. Ahí está, como pueden ver, está totalmente nuevo. Le doy a omitir y voy a ingresar a mi cuenta. Ahí está, subo para ver. Acá está, miren. Todos los créditos van para TikTok Mod Club. Abajo les dejaré lo que es el link del grupo de Telegram para que ustedes vayan y, bueno, estén simplemente actualizados. Vamos a darle en aceptar. Ahí va a recargar, como pueden ver, TikTok Mod Club. No tiene problemas su cuenta. Si son creadores, tienen muchas más nuevas funciones. Bueno, ahí vamos a deslizar hacia arriba. Vamos a tocar donde dice perfil. Voy a tocar donde dice registrarme. Y voy a iniciar sesión para que vean de lo fácil que es. En este caso, yo tengo el Facebook acá con, bueno, vinculado. Ahí está. Ahí está iniciando, como pueden ver. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a tocar en perfil. Y ya estoy registrado. Como pueden ver, gente, dice Jorge Valverdi 88. Es mi TikTok. Cinco seguidores. No le doy bola a esta red social. Pero para ustedes les sirve. Quizás la utilicen mejor que yo. Bueno, si vamos acá, por ejemplo, a perfil. Vamos acá a los tres puntitos. Vamos a donde dice ajustes y privacidad. Vamos a ir a cuentas. Dato de la cuenta. No, perdón. Es acá. Cambiar de cuenta. Este TikTok es multicuenta. Podemos poner las cuentas que nosotros queramos. Los mail que nosotros queramos. Por ejemplo, si toco acá en cambiar de cuenta. Me da para añadir otra cuenta. Y así puedo agregar las cuentas que yo quiera. Vamos en el tema de privacidad. Está esta cuenta. Bueno, la pueden poner privada. Como ustedes quieran. Acá tenemos las interacciones. Podremos activar o desactivar los comentarios. Las menciones. En este caso, la descarga que están activadas. Como pueden ver. La dejemos ahí. Videos que me han gustado. Solo yo. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a lo importante. Que trae esta versión. Tengo en este caso acá. Todos estos cambios trae la nueva versión. Que dice. Se eliminó los ads. Se les realizó la descarga de video. Imagen y GIFs. Y marca de agua. En la carpeta de TikTok. Se eliminaron todas las restricciones. De la descarga. Se puede descargar cualquier video. Anteriormente. En anteriores versiones. Nosotros queríamos descargar un video. Y no nos daba. Decía que la cuenta era privada. Que la cuenta no permitía la descarga de contenido. Etcétera, 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 etcétera. Bueno, ahí está. Ustedes ponganle pausa al video. Para ver qué cambios trae lo que es la nueva versión. Y mientras tanto vamos a ver cómo es el funcionamiento. Vamos a entrar acá. Vamos a ir al inicio. Y miren, por ejemplo. Acá me da el botón de compartir la flechita esta. Y acá salen todas las interacciones. Como pueden ver. Acá si tocamos nosotros en guardar video. Le vamos a dar en permitir. Y ya estará cargando. Como pueden ver. 5, 9, 21, 60, 170. Está descargando lo que es el video. En su máxima calidad. Ya está descargado. Una vez descargado. Podemos compartirlo por Facebook. Whatsapp. Por SMS. Podemos ponerlo en un estado de Whatsapp. Instagram en un estado de historia. Telegram o Facebook. O cualquier red social que tengamos habilitada. En anteriores versiones. No nos dejaba hacer eso. Y si nos dejaba. Se crashaba. Vamos a ir acá a fotos. Para que vean el video descargado. Vamos a ir a biblioteca. Está la carpeta de TikTok. Como pueden ver. Y acá está el video descargado. Miren. En su máxima calidad. Una cosa es que yo le diga. Cómo se ve. Bueno. Una cosa es que yo le diga. Cómo se ve. Y otra que ustedes vean. Y aprecien. Miren la calidad. Es impresionante. Lo descarga a Full HD. Bueno. Acá estuve descargando otro. También más larguito. Para que ustedes vean. Cómo se está comportando. Lo que es. La descarga de video. Y eso. La verdad que está. Muy pero muy bueno. Pueden apreciar. Lo que es la calidad. Pueden ver. Que no se descarga. Con ninguna marca de agua. También lo bueno. De este TikTok. Es que no vamos a ver. Ningún ad. O sea. Ningún anuncio. Miren. Yo por ejemplo. Paso página. Paso página. Paso página. Y no vemos ningún. Ningún ad. El tema de las regiones. También se cambió. Si nosotros presionamos. En lo que es región. Vamos a poder elegir. Lo que son. Las regiones. Para nuestro dispositivo. En este caso. Bueno. Ustedes no sé. Qué regiones utilizarán. Miren. Ahí está un video. Por ejemplo. Voy a descargarlo. Para ver. Que funciona. Cualquier video. Vamos a. Tocar. Acá. Donde dice. Guardar video. Y ahí se está guardando. Como pueden ver. 27. 70. 100%. Ahí lo vamos a ver. Para que ustedes vean. Que está funcionando. Muy pero muy rápido. Vamos a ir a biblioteca. TikTok. Y acá. Está el video. Recién descargado. Como pueden ver. Sin marca de agua. En su máxima calidad. Bien optimizado. La verdad. Que está. Muy pero muy. Bueno gente. Este TikTok Plus. Así que bueno. Gente. Dejo por ahí el video. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir. Suscribirse. Y apoyar el video. Con un poderoso like. Eso me motiva un montón. Si les gustó este tipo de videos. Así de aplicaciones plus. Solamente déjenme un comentario. Abajo. Y suscríbanse al canal. Que eso me ayuda. Y me motiva muchísimo. Nos vemos mañana. En un próximo video. Muchísimas gracias a todos. Chao.